Angustioso llamado hizo madre de la menor Eilen Yasmín Bedón Calpa, desaparecida misteriosamente desde el pasado 9 de diciembre en la vereda Los Robles, entre Sotaray y Timbío. Y si alguien la tiene, si alguien sabe de ella, pues que nos la devuelva sana y salva, porque es una niña que verdaderamente necesita un medicamento para estar bien, y la queremos de regreso a nuestra casa. En Santander de Quilichao, capturado presunto autor material del crimen de una líder sindical de la empresa en Quilichao, hecho ocurrido el pasado 2 de enero del presente año en esa población. Inició primera etapa de operación de la Estación de Integración Norte del Sistema Estratégico de Transporte Popayán Ciudad Blanca. Inicialmente vamos a arrancar con la fase 1, el transporte colectivo empieza a ingresar a la Estación de Integración, toda la comunidad de este sector va a transportarse directamente desde la Estación de Integración. La segunda fase arranca el siguiente año, donde ya tendremos un solo operador, donde ya aquí se prestará el servicio de la venta de tarjetas para el transporte colectivo, y como lo decía el señor alcalde, esta Estación de Integración nos va a servir para integrar, como lo dice su nombre, el transporte colectivo heredal e incluso el transporte intermunicipal. Mañana, alcalde Juan Carlos López Castrillón siembra en Popayán el árbol 350 mil. En denuncia ciudadana, complicado viajar de Guapi a Cali o Popayán vía aérea. Sale más barato viajar al extranjero, dicen habitantes de Guapi, preocupados por los altos costos de los pasajes. Piden la pronta intervención del gobierno nacional. No puede ser posible que nosotros, los guapireños, estemos pagando las tasas más altas en el transporte aéreo, como si estuviéramos viajando al extranjero. Los tiquetes más elevados del mundo los pagamos nosotros los habitantes de esta zona. Un tiquete Cali-Guapi cuesta 648 mil pesos. Me tocó viajar el día 30 de octubre, Guapi-Cali, y ese fue el costo del tiquete, 648 mil pesos. Nosotros todos estamos inconformes con esta situación. No puede ser posible que una persona que se gane un sueldo mínimo y tenga que viajar hasta la ciudad de Cali, tenga que pagar un tiquete en 648 mil pesos o 700 mil pesos. Esta tarde, Corporación Sesco será condecorada por el Consejo Municipal de Popayán con la Cruz de Popayán, categoría Payanés Distinguido. ¡Gracias! ¡Gracias!